A ver si te llevo al pico, vaya, vaya Sube un ratito, uno nada más, uno solito Yo sé que te voy a buscar, paseando por la avenida Contando estos cacharritos, yo te llevo al pico, vaya, vaya Contando estos cacharritos, yo te llevo al pico, vaya, vaya Oh, I love you, I love you, I need you, I want you, I need you Great God in heaven, you know I love you Pues este fue el taller de Salsa Rueda Casino. Muchas gracias al profesor Abraham Acosta por su trabajo. También le agradecemos a todos los alumnos, a trabajadores y a todos los miembros de este taller que vale la pena. La verdad es que está abierto a todo público. Este es uno de los talleres que nos constata que está abierto para todos. Para externos, para toda la comunidad, desde los alumnos, los académicos, los trabajadores y todo quien quiera aprender a bailar salsa. La verdad es que es muy amable. Muchas gracias a todos ustedes por su participación. Es uno de los talleres que también orgullosamente ha representado la UAM Xochimilco en varios eventos, en otras instituciones y en otras unidades. Así que, pues muchas gracias. Los invitamos también a que se incorporen porque ya está también en puerta.